Nuestra economía se digitaliza a pasos agigantados, pero si nos comparamos con otros países aún nos queda mucho camino por recorrer. A partir de hoy vamos a dedicar un espacio semanal a hablar justamente de ello, de digitalización y de talento digital, que es el que buscan las empresas para poder aprovechar todo el potencial de internet. Para ello contamos con Rodrigo Miranda. Y a partir de ahora lo que vamos es a desgranar las necesidades de las empresas y las nuevas profesiones surgidas en la red. Rodrigo Miranda, director general del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, será el encargado de acercarnos a este mundo. Hola Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Juanma? Encantado de estar aquí. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico general de las empresas españolas, ¿cómo lo dejaríamos? ¿Quedamos en buen lugar o no? Vamos a dejarlo en un leve aprobado. Digamos que se están haciendo cosas... 4,5. 4,5 podemos decir. Lamentablemente, fíjate, tenemos datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, solamente el 10% de las empresas todavía les falta tener una web, ¿no? De las pymes, pequeñas y medianas empresas. O, por ejemplo, prácticamente el 90% de ellas no tiene una página web adaptada al mobile, ¿no? Teniendo en cuenta que el 50% del tráfico en España viene a esas páginas web a través del móvil, ¿no? Con lo cual todavía queda camino por recorrer y muchas cosas por hacer. Oye, ¿y tenemos muchas diferencias entre sectores y también entre el tamaño de las empresas en cuanto a digitalización? Mira, yo diría que no es una diferencia entre sectores o tamaño, sino básicamente se trata de una diferencia de mentalidad, ¿no? Obviamente hay sectores, sobre todo en España, como podría ser el turismo, el ocio o la moda, que sean un poquito más avanzados que el resto, pero podamos decir que es un tema también de directivos, de responsables, de emprendedores, de empresarios. Aquellos que tienen en la cabeza esa idea de digitalización son los que consiguen inculcarla a sus empresas y equipos para conseguir mejorar la eficacia. Imagino que además esto está influyendo en el mercado laboral. Sí, totalmente, pero lamentablemente no estamos consiguiendo inyectar dentro de ese mercado laboral la necesidad de formarse. Sabemos que los números de la Comisión Europea van a hacer falta a más de 200.000 profesionales digitales en los próximos tres años, con lo cual yo llamaría desde aquí también a que la gente que esté en situación de desempleo, que quiera cambiar de trabajo, que se forme en lo digital porque hay tremendas oportunidades de trabajo aquí. Mira, aprovechando que estás aquí, que te pillo traición, Rodrigo, ya que tenéis el Instituto para el Desarrollo de Internet, te vamos a sacar algún curso para nuestros emprendedores. O sea, no te vas a ir de rositas, alguno gratis te vamos a sacar. Por supuesto, aquí sabéis que podemos ayudaros a lo que queráis. ¿Se puede digitalizar cualquiera? Yo con mil 50 y pico años ya lo tengo complicado. Mira, yo creo que es un tema también de actitud, de ganas y prácticamente cualquiera se puede digitalizar. Aquí también hay una carencia falsa en la que todo el mundo piensa que la gente que se tiene que digitalizar son gente que son tecnólogos o que aprenden temas digitales o de informática o de ingeniería, pero básicamente cualquiera se puede digitalizar. Tenemos un caso curioso, por ejemplo, un alumno nuestro hace un par de años, Guillem. Guillem venía de trabajar como jefe de obra en una gran constructora, hizo nuestro máster en el MIP y ha lanzado un e-commerce de venta de cítricos y en los primeros seis meses ha facturado 40.000 euros, ¿no? Oye, le queremos a Guillem, le queremos a quien? Pues te lo traigo aquí cuando quieras, es un tipo de encantador. ¿Podríamos decir como sumario de todo esto que hemos estado hablando que las empresas buscan profesionales que sepan de la gestión digital? Buscan de gente que sepa de la gestión digital, pero no sólo eso, también hay cada vez más demanda por parte de las empresas de lo que se llaman perfiles mixtos o híbridos, que son gente con una buena experiencia profesional en temas offline, en temas convencionales y con una formación digital consiguen adaptar sus conocimientos al mundo digital de manera efectiva. Todas las semanas vamos a utilizar o vamos a aprender una palabra para un diccionario que va a tener Emprende Digital. Esta semana va a ser el SEO. Dime, Rodrigo, ¿qué es el SEO? El SEO es el acrónimo en inglés de lo que se llama Search Engine Optimization, que es optimización para motores de búsqueda. Básicamente esto lo que consiste es en mejorar tu página web y tus activos digitales para que cuando la gente busque por el nombre de la empresa, por algún término relacionado, por los productos que tú vendes, puedas aparecer en las primeras posiciones del buscador. Por cierto, Rodrigo, imagino que conoces este libro, Píldoras para emprender, cuenta con la experiencia de algunos, en concreto 30 emprendedores y expertos en diferentes temas y, por supuesto, uno de ellos es Rodrigo Miranda. Voy a tener el gusto de regalarte el libro para que lo tengas porque no había tenido ocasión de dártelo y así... Luego me lo firmas. Luego te lo firmo, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos vemos aquí todos los viernes para hablar un poquito más de todo lo digital porque es el futuro. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.